El clásico cuento de princesas se tornará un tanto oscuro, ya que Caperucita Roja y Cenicienta se verán envueltas en un asesinato, y la chica vestida de rojo tendrá que descubrir el misterio como si fuera una detective. Hola soy Silver y ahora te cuento. Érase una vez un asesinato Esta historia comienza con el típico Érase una vez de Caperucita Roja. Ella era una niña muy bonita, su abuela la quería mucho, y un día le regaló una capa de terciopelo rojo con capucha. Pasaron los años y la joven se convirtió en una mujer madura e inteligente, con grandes sueños en su corazón, razón por la cual decidió embarcarse en un gran viaje. Un día, mientras la prota caminaba por el bosque en dirección al pueblo, se topa con una bruja que intenta detenerla, ofreciéndole zapatos nuevos. A pesar de negarse, la torpe bruja sigue insistiendo, y usa su báculo mágico para modificar su calzado. ¡Abra cabra! ¡Pota de cabra! ¡Está horrible! Luego de fallar con el hechizo, Caperucita se ve obligada a quitar la viscosidad de sus zapatos, y la corriente del arroyo se los lleva lejos. La joven sale a buscarlos, y se encuentra con otra chica que se los había puesto. Cuando Caperucita se los pide, la humilde joven vestida con harapos se los devuelve, y se presenta tímidamente como Cenicienta. En ese momento, al verla directamente a los ojos, nuestra amiga tiene una visión de la vida dura de Cenicienta, y le pregunta acerca de quienes la maltratan. De esta manera, Caperucita descubre que su madrastra y sus hermanastras, llamadas Margot y Anne, son quienes la denigran constantemente, y la obligan a trabajar en las tareas domésticas todo el tiempo. Al escuchar eso, Cenicienta se pone a llorar, debido a que se siente presionada porque en ese reino, la fealdad es un pecado, y toda la gente fea o sucia, son expulsados del castillo donde vive el rey. En un flashback, Cenicienta decidió consultar con vergüenza a su madrastra, si podría asistir al baile real, a lo que todas se rieron en su cara y se lo negaron. Al parecer, la madrastra planeaba casar a su hija Anne con el príncipe, y tenía un as bajo la manga para conseguirlo. Luego, Margot se quejó de que una de las palomas que cuidaba a su hermanastra, se comió en su pastel, así que tomó una escoba y la liquidó sin piedad. ¡Un minuto de silencio! Debido a eso, Caperucita encontró a Cenicienta enterrando a la paloma, y se impresionó al escuchar que ella se enamoró del príncipe con solo haberlo visto una vez. Entonces, decide ayudarla a ir al baile, justo cuando la bruja llamada Bárbara, aparece nuevamente para darle una hermosa vestimenta a Cenicienta, y convertirla en una princesa. Después, Caperucita le pide lo mismo a Bárbara, y consigue un bello vestido, aunque todavía tienen problemas con el calzado. Entonces, aparece Tecla, una bruja resplandeciente, que les advierte que la magia de Bárbara solo durará hasta medianoche, y les ofrece convertir sus zapatos en zapatillas de cristal. Al ver que Cenicienta no tiene zapatos, Bárbara le entrega los suyos, y gracias a la magia de Tecla, consiguen unas zapatillas de cristal durante 24 horas, y que nadie más podrá usar, porque están hechas a su medida. Además, la bruja oscura, transforma a un ratón en un carismático ser humano, que las ayudará en su travesía. Luego de conocer a Paul, las jóvenes reciben una calabaza mágica, que se convierte en un carruaje, y con eso parten al castillo real. Durante el viaje, las jóvenes escuchan la campanada del reino, y se dan cuenta que con eso podrán ir contando las horas que faltan, para que la magia se agote. De pronto, el carruaje sufre un accidente, y Paul les dice desesperado que atropellaron a una persona. Al revisarlo, Cenicienta se preocupa al reconocer que se trata de Hans, el estilista principal de la familia real, capaz de transformar a la gente con un simple corte de pelo. Caperucita se acerca para confirmar que está sin vida, y mientras debatían qué hacer al respecto, ella tiene otra visión que le revela lo sucedido. Resulta que, en realidad, las botas de Hans están llenas de tierra y barro, porque alguien lo arrastró por el suelo, para deshacerse de su cuerpo sin vida, antes de que lo atropellaran. Caperucita le advierte a Cenicienta, que deberían callarse la boca, para que no se pierda el baile, así que ocultan el cuerpo entre las hojas, y siguen camino al palacio. Al llegar, Paul abre la puerta de las princesas, y ellas pasan, mientras otra joven es rechazada, por ser demasiado fea y pobre. Luego, Caperucita y Cenicienta entran al salón real, quedando maravilladas al observar la danza de los presentes. Tras eso, Cenicienta encuentra a su madrastra con Anne, mientras ellas hablan del nuevo corte de cabello realizado por Hans, para conquistar al príncipe. De pronto, todos voltean, para recibir al rey del reino claro de luna, llamado Bobble, y su hijo, el príncipe Gilbert. Bobble les da la bienvenida, y les comenta que el objetivo del baile, es encontrar una esposa adecuada para su hijo. A pesar de que el joven, parece estar pensando en una mujer que desapareció. De pronto, Gilbert recorre el salón, para conseguir una pareja de baile, y queda deslumbrado al invitar a Cenicienta. El rey mira complaciente a su hijo, mientras la pareja queda enamorada, hasta que de repente, Caperucita se da cuenta que hay otra mujer con zapatos de cristal, y un mensajero del reino irrumpe para comunicar que encontraron el cuerpo de Hans oculto en el bosque. Bobble comunica que comenzarán a investigar de inmediato, ya que Hans era una joya para el reino, y al parecer fue atropellado por un carruaje, por lo que revisarán todos los transportes para encontrar al culpable. En ese momento, Paul tranquiliza a las princesas, diciendo que se encargó de limpiar la calabaza, y que llegó al baile a través de un pasadizo secreto que utilizan los ratones para robar queso y vino. Al rato, el rey se entera que había trozos de queso cerca del cuerpo de Hans, así que también investigarán a los amantes del queso. Mientras los súbditos revisan los carruajes, la misteriosa mujer pobre que fue rechazada aprovecha el bug para ingresar al castillo. Luego, el rey recibe la noticia de la autopsia del estilista, descubriendo que ya estaba sin vida cuando fue arrollado. Los soldados que revisaron la casa de Hans encontraron una piedra de afilar con sangre, estimando su muerte ese mismo día por la tarde, razón por la cual el verdadero culpable quería engañarlos para desviar la investigación. Además, los soldados encontraron mechones de pelo en la casa del estilista, lo que indica que el asesino se encuentra en ese salón. Al ver el cabello, Cenicienta reconoce un moño que pertenece a su hermanastra, y Lord Chamberlain declara que Hans cometió un error al cortarle el pelo a algunas damas. Por esa razón, alguna mujer de pelo corto le guardó mucho rencor y decidió acabar con él. Me mataron, doña Catalina, me mataron. Ahora, Chamberlain reúne a las cinco mujeres sospechosas, entre las que se encuentra Ann, hasta que Caperucita lo interrumpe para advertir que se están equivocando. Ella da su teoría y dice que los mechones están atados con moños preciosos, cuando normalmente se los suelen quitar antes de cortar el cabello. Entonces, no fue algo accidental, sino que Hans les cortó los mechones intencionalmente, por diferentes razones. Al comentar su experiencia, Ann relata la crueldad del estilista para cortar su larga cabellera por la fuerza. Aunque al parecer, todas las sospechosas tenían en común que Hans les recomendó tener el pelo corto para conquistar al príncipe. Al oír esto, Gilbert le revela a su padre que a pesar de ser un estilista talentoso, Hans sentía envidia al ver mujeres de pelo hermoso que no fueran sus clientes, y no soportaba la existencia de otras cabelleras que él no hubiera peinado. Así que decidía cortarlas por la fuerza para arruinarlas. Luego, Ann confiesa que, cuando entró al castillo a escondidas después del mediodía para conocer al príncipe, llegó hasta la puerta de la habitación y se detuvo porque escuchó una discusión intensa entre Gilbert y Hans. Al contar su versión de la historia, el príncipe dice que se enfureció con el estilista, luego de descubrir los rumores de que cortaba el pelo por la fuerza, y Hans lo amenazó diciendo que también sabía un secreto suyo. Entonces Gilbert le confiesa a su padre que hace un año, él fue el que tiró su preciada corona, realizando una grave ofensa al reino en venganza, porque Bobble no aprobaba su relación con la criada Remy. En un flashback, cuando Gilbert le propone casamiento a Remy, ella se niega por no ser lo suficientemente hermosa para convencer al rey, y luego de intentar hablar con Bobble para convencerlo, la criada desapareció sin dejar rastro. A pesar de que el rey niega tener algo que ver con eso, Gilbert le echa la culpa y lo hace responsable. Regresando con Hans, el estilista chantajeó al príncipe para obtener el espejo de mano real, a cambio de guardar silencio sobre su secreto. Sin embargo, Gilbert se negó a entregarle el espejo y salió a caminar para estar solo, justo en el horario que Hans desapareció. El rey se da cuenta de que su hijo tenía un motivo para realizarle el crimen, y ninguna coartada sólida para respaldarlo, razón por la cual decide con mucho dolor llevarlo a prisión. Tras esto, Caperucita encuentra una espina que le llama la atención, justo cuando la mujer misteriosa irrumpe para anunciar que el príncipe no es el culpable, ya que esa tarde estaba sentado en una colina solo, y que ella lo observó desde su cueva en el bosque, cambiando todo el panorama. La madrastra se pone nerviosa, y le dice a Bobble que no debe escuchar a esa mujer por ser una mendica fea y sucia, así que deciden llevársela. Caperucita le dice al rey que la espina que encontró en el suelo cayó de la ropa del príncipe, por lo que Gilbert tuvo que haber caminado por el bosque confirmando su coartada. Al oír esto, Bobble decide liberar a su hijo, y las princesas se preocupan al escuchar la campanada de medianoche, así que huyen. Mientras Gilbert corre tras Cenicienta, la joven tropieza en las escaleras, pierde su zapato de cristal, y se aleja en la calabaza, mientras el príncipe encuentra el zapato. Paul acelera para huir justo antes de la última campanada, y cuando la magia se acaba, todo vuelve a la normalidad. Al regresar a la casa de Cenicienta, ella le ofrece a su amiga pasar la noche allí, mientras Gilbert sueña con encontrar a la portadora del zapato de cristal. Esa madrugada, la prota escucha unas voces por el bosque, y al seguirla se topa con Margot, quien estaba siendo perseguida por unos soldados. Al escucharla, ella revela que acabó con Hans accidentalmente, y le pide ayuda para esconderse. Caperucita la asiste, y escucha su historia mientras se esconden de los soldados. Resulta que cuando llegó a la casa del estilista para tener un corte de pelo, alguien la noqueó por detrás, y al despertar encontró a Hans sin vida frente a ella, mientras sostenía la piedra de afilar en sus manos. Sin embargo, Caperucita se da cuenta que no recuerda realmente haber realizado el crimen. Además, Margot le revela que encontró el mochón de pelo de Anne, y decidió llevar a Hans en una carretilla, esconderlo en el bosque, y arrojarlo debajo del carruaje de calabaza para cubrir a su familia. De pronto, los soldados del reino las encuentran, y Caperucita entrega a Margot por haber confesado acabar con Hans. Sin embargo, la prota encuentra un cristal azul, y le revela a Chamberlain que no es la culpable, aunque la entregó solo para que sufriera un poco por maltratar a Cenicienta. Después, nuestra amiga le pide a Chamberlain recorrer la casa del estilista, ya que siente que hay algo que no cuadra. Al investigar, la joven encuentra sangre antigua en el piso, y al tener otra visión reveladora, decide pedirle ayuda al oficial. Al día siguiente, Gilbert visita a Cenicienta buscando a la dueña del zapato de cristal, y cuando descubre que le calza perfecto, en un gran giro de los acontecimientos, el príncipe ordena su arresto. Tras esto, Caperucita aparece para revelar sus hallazgos, al preguntarle a Cenicienta sobre las cicatrices en sus pies. Caperucita le dice que su plan fue muy descuidado, al conocerla sintió algo raro, y por eso decidió acompañarla al baile. La razón por la que la encontró sin zapatos, no era porque Margot se los había tirado, ya que si fuera así, le sería imposible recolectar mermelada para ella. Por eso, la verdadera razón de quitarle la vida a Hans, fue porque se defendió de que le cortara el pelo por la fuerza, para arruinar su belleza. Al ser manipulada por el estilista, aceptó la invitación para un cambio de look, y al darse cuenta de la verdad, Luego se le ocurrió incriminar a Margot, escribió una carta fingiendo ser Hans para invitarla a la casa, y cuando ella llegó, la dejó inconsciente para que la encontraran allí. Sin embargo, cometió un gran error, ya que al no lograr que Margot se desmayara, debió improvisar, y luego de atacar con su zapato de cristal, le rompió el tacón, dejando un trozo que le incriminaba. Al escuchar eso, Cenicienta le demuestra que está equivocada, al mostrar que tiene su par de zapatos de cristal intactos, y que el trozo que tiene no le pertenece. Entonces, Caperucita le revela que la zapatilla izquierda que está usando, y la que olvidó en el castillo son diferentes, ya que en realidad la encontraron enterrada junto a la paloma que tanto quería. Esto significa que tenía dos pares de zapatos, y cuando se encontraron por primera vez, ya había terminado de enterrar el zapato que Tecla le obsequió. Por último, Caperucita les pide a las brujas dar su testimonio, y Tecla admite haber transformado sus zapatos por segunda vez, y que no pudo reconocer que era la misma persona porque Bárbara la había dejado hermosa con el nuevo vestido. Además, al terminarse la magia, el zapato izquierdo se transforma con el calzado viejo, junto con el otro par que tenía el tacón roto, confirmando que es la verdadera culpable. Vaya, eso explica muchas cosas. Tras esto, Cenicienta le pide a Gilbert que le diga que es hermosa por última vez, sin importar que no lo sienta, a lo que el príncipe responde que es una mujer decepcionante. Después, Caperucita le dice al príncipe que todavía no se solucionó el problema de su futura esposa. Gilbert le confiesa que solo bailó con Cenicienta para no inquietar a su padre, ya que en realidad hay otra mujer que le robó el corazón. La prota se queda solas con el príncipe, y le pregunta la verdadera razón de la desaparición de Remy, un año atrás. Por eso, le revela que la sangre vieja que encontró en casa de Hans pertenecía a ella, debido a que el estilista pudo haberla atacado, y ella hizo todo lo posible para defenderse. Al haber quedado con una gran cicatriz en la cara, decidió desaparecer, ya que ese rey no valora exageradamente la belleza, y sería una vergüenza como esposa del futuro rey. Finalmente, Caperucita llama a la mendiga, quien revela ser una Remy avergonzada y humillada por la cicatriz en su rostro. Gilbert se emociona de haberla encontrado e intenta demostrarle que no le importa su apariencia, y Caperucita revela que Remy todavía sigue enamorada de él, ya que decidió seguir cuidando al príncipe, incluso después de su desaparición. Hasta empeoró su imagen para pasar desapercibida y que la ignoren, demostrando haber estado esa tarde en la colina porque seguía preocupada por él. Al escuchar todo eso, Gilbert acaricia su rostro, la declara la mujer más hermosa de todo el reino, y le da un fuerte abrazo de amor sincero. Tiempo después, la nueva pareja real agradece a Caperucita por todo el trabajo, y ella se despide deseándoles un futuro muy feliz, terminando así esta historia. No olvides comentar, dejar tu like y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando suba nuevo video. Hasta la próxima, bye, los quiero. Déjame en los comentarios qué resumen quieres ver, los estaré leyendo. Si te ha gustado no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal. Únete a nuestras redes sociales, te las dejo en la descripción. ¡Suscríbete al canal!